Música Vamos a calcular la raíz cuadrada de 54,398. En primer lugar, formamos grupos de dos números de derecha a izquierda. De esta manera, al lado izquierdo nos queda el número 5. Pregunta, ¿qué número multiplicado dos veces es menor que 5? El número es 2. Ubicamos en la raíz 2. 2 por 2 es 4. Ubicamos debajo de 5 como menos 4. 5 menos 4 es igual a 1. Bajamos la pareja de números de la parte superior. 43. Multiplicamos el número que tenemos en la raíz por 2. 2 por 2 es 4. Este número, acompañado de otro, multiplicado por ese otro número, nos debe dar un valor menor o igual que 143. ¿Cómo se obtiene ese número? Es muy sencillo. Anulamos la última cifra y dividimos. 14 entre 4 es igual a 3. Escribimos en los recuadros 3. Multiplicando. 43 por 3 es igual a 129. Ubicamos debajo de 143 como menos 129. Restando, 143 menos 129 es igual a 14. ¿Qué número hemos utilizado? Hemos utilizado el número 3. Ubicamos en la raíz el número 3. Ahora, bajamos la pareja de números que se encuentra en la parte superior. 98. Multiplicamos por 2 el número que tenemos en la raíz. 23 por 2 es 46. Este número, acompañado de otro, multiplicado por ese otro número, nos debe dar un resultado igual o menor que 1498. ¿Cómo se obtiene ese número? Anulamos la última cifra. Anulamos momentáneamente. Dividimos 149 entre 46 es igual a 3. Escribimos en los recuadros 3. Multiplicando. 463 por 3 es igual a 1389. Ubicamos debajo de 1498 como menos 1389. Restando nos da como resultado 109. ¿Qué número hemos utilizado? El número 3. Ubicamos en la raíz el número 3. Como pueden observar, ya no hay números en la parte superior para poder bajar. Significa que ya estamos en la parte decimal. Entonces, aumentamos dos ceros en el residuo, surge la coma decimal, y multiplicamos por 2 al número que encontramos en la raíz. 233 por 2 es igual a 466. Este número, acompañado por otro, multiplicado por ese número, nos debe dar un resultado igual o menor que 10900. ¿Cómo obtenemos ese número? Anulamos momentáneamente la última cifra. Dividimos. 1090 entre 466 es igual a 2. Escribimos 2 en los recuadros. 4662 por 2, multiplicando 4662 por 2, es igual a 9,324. Escribimos este número debajo de 10900 como menos 9,324. Restamos 10900 menos 9,324 es igual a 1,576. ¿Qué número hemos utilizado? El número 2. Tenemos el primer decimal de la raíz, 2. Continuamos del mismo modo. Aumentamos dos ceros al residuo, y multiplicamos el número que encontramos en la raíz por 2, sin considerar la coma decimal. 2,332 por 2, es igual a 4,664. Este número, acompañado por otro, multiplicado por ese otro número, nos debe dar un valor igual o menor que 157,600. ¿Cómo obtenemos ese número? Es muy fácil. Anulamos la última cifra, y dividimos. 15,760 entre 4,664. Dividiendo nos da como resultado 3. Escribimos en los recuadros 3. Multiplicando 46,643 por 3, es igual a 139,929. Escribimos debajo de 157,600 como menos 139,929. Restando 157,600 menos 139,929, nos da como resultado 17,671. ¿Qué número hemos utilizado? El número 3. Tenemos el segundo número decimal de la raíz, 3. Finalmente, expresamos el resultado de la raíz, aproximando al décimo. El número 2 ocupa el lugar décimo. Para aproximar, observamos qué número le sigue o encontramos a la derecha. Encontramos el número 3. Por tanto, la aproximación es por defecto. Es decir, el número 2 se mantiene. En conclusión, la raíz cuadrada de 54,398 es igual a 233,2. Gracias por su preferencia. Saludos. Suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta. Comenta y comparte. igencia para recibir notificaciones cuando suba otro video.